En realidad es un hecho, ha ocurrido el ministro de transporte Alexis Guerrera que tuvo un debut estelar justamente con el tema de hidrovía diciendo que estaba todo fenómeno como estaba, bueno, dispuso ante ayer la disolución de la unidad ejecutora hidrovía ¿Qué es esta unidad ejecutora hidrovía? Bueno, la unidad ejecutora que asesora en la licitación por justamente la reprivatización que se está gestionando de esta vía navegable En los considerandos, Guerrera dijo que bueno, no es necesaria esta unidad ejecutora especial transitoria creada justamente para la relicitación que opera sobre la explotación de la vía navegable Paraguay y Paraná porque ahora la tarea será responsabilidad, la tarea de la relicitación será responsabilidad de la subsecretaría de puertos y vías navegables que forma parte del organigrama del ministerio La cuestión es que te pregunto, de manera retórica, no tenés la obligación de saber quién está al frente justamente de esta subsecretaría que ahora queda al frente de la relicitación de la hidrovía No sé si no me lo decís El señor que queda al frente de la relicitación de la hidrovía es Leonardo Esteban Cabrera Domínguez que es el subsecretario de puertos y vías navegables Sí, ya sé quién es, ya sé quién es ¿Cómo te gusta meterme en ficha a la mañana vos? No, bueno, es información señor Es información, estamos bien Es una resolución del ministerio de transporte No me diga que viene de trabajar en... El señor Cabrera Domínguez nació en Uruguay Claro, muy bien Pero es uruguayano porque después se radicó y hizo su carrera profesional en Concepción del Uruguay de este lado del río Claro, por supuesto En Entre Ríos Sí Y trabajó, por supuesto, digo por supuesto porque muchas personas en la zona trabajaron para una multinacional cerealera En este caso, la multinacional Dreyfus Claro Que es la más importante, ¿no? Que es la más importante y es la... Que controla, que controla, es una de las cinco empresas que controlan el mercado exterior de granos argentinos Y controla gran parte de los puertos que están a la vera, puertos privatizados que están a la vera del Paraná Bueno, claro, y tiene puertos propios Sí, por eso Y en la vera del Paraná Lo dije, controla, me refería a los propios Sí, sí, sí Y en la vera del Paraná, la decisión de sostener el sistema... Vamos bien, esto es volver mejores, ¿no? Para... Esto era volver mejores, como decía Felipe Solá Porque la... a ver, el cántico, ¿no? Era, eh... ¿Se acuerdan ustedes de las movilizaciones del macrismo? ¿Se acuerdan, no? Contra el macrismo? Sí, claro ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, yo me acuerdo, yo participé en muchas de esas movilizaciones Lo sé, lo sé, yo te vi, yo te vi Sos bastante... bastante tirapiedra No, no estaba tirapiedra No, no estaba tirapiedra Yo te vi, yo te vi, tiraste de las toneladas que contó Burry, yo creo que... No decís que alguna... No, 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 no No, no, fue de otra época Ahora soy un señor mayor que da el ejemplo a sus herederos en la lucha Que son mis hijos, básicamente Todo muy bien Bueno, ¿se acuerdan que en las movilizaciones... Le mandamos un saludo a toda la gente que está en este momento ya escribiendo Le mandamos un beso muy grande, están en nuestros corazones Una mañana fantástica nos regaló el señor, así que a disfrutarla Una mañana fantástica, quiero decir Por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires La temperatura templada, que el cielo está despejado y un sol radiante No, te digo, aparte, un pronóstico de 22 grados para esta época del año Hermoso, hermoso, hermoso Muy bienvenido Así que es un día para agradecerle al señor todo lo que gracias por nosotros Ah, entonces te pido disculpas de traerte esta información Vos porque sos agnóstico, pero... ¿Por qué? Vamos, sos comunista, no, la tenés toda Soy agnóstico, soy ateo, perdón Está muy bien Gracias a Dios soy ateo, bien Bueno Pero, pero sí No, te acordás En la consigna de la ma... En la movilizaciones contra el macrismo la gente contaba Vamos a volver, a volver, a volver Después hubo una resignificación Sí De Felipe Carlos... Felipe Solá, ¿te acordás? Sí, sí Como Felipe Solá, ¿no? Decía, pero pará, si yo nunca volv... No, no ¿A dónde? ¿Volver a dónde? Dijo Solá En el Frente Renovador, con una alianza con Macri Un poco... Solá estaba un poco desorientado cuando él vamos a volver, ¿entendés? ¿Se entiende? Sí, sí Porque decía, ¿volver a dónde? Pero si yo tengo que volver con Massa, tengo que volver con Macri, ¿a dónde tengo que volver? Decía Solá Estaba un poco medio como, eh, esto no es para mí Entonces dijo, como Solá es un hábil declarante Sí Es un tipo que si se hubiese dedicado al stand-up, creo que llenaba teatros Pero bueno, se dedicó a otra cosa Me gustó la figura ¿Vos decís que llenaba teatros? No sé, porque acabo de lo cierro y te cae la risa Estaba pensando en mis amigos que hacen stand-up Yo qué sé, mis amigos stand-up Bueno, olvidate, Solá, si se dedicaba, les pasaba el trapo Por ejemplo, Campa, que es un gran amigo Que es un gran stand-upero Campa, muy conocido ahora porque hizo el radio Es un monstruo, Campa Para mí, o sea Yo creo que en el enroque Campa, canciller, Solá, stand-upero Eso te iba a preguntar Salimos mano a mano ¿Pues decís que salimos ganando? Salimos como mínimo mano a mano O sea, ¿cuántos tickets corta Campa? No, bueno, ahora no porque está... Bueno, Felipe te corta tickets también, olvidate Es un tipo graciosísimo, olvidate Un tipo repentino, bueno Campa hizo dúo con Pichot Es muy bueno Solá, en serio, comunicando En su momento, para mí, era el tipo que mejor comunicaba en el país En serio Y es el autor de Es con todos Claro Es con todos Sí, sí Es el autor de Es con todos Y estuvo 10 minutos creciendo Y es el autor de Hay que volver mejores Sí, sí Y estuvo 10 minutos Hay que volver mejores porque éramos... El gobierno era horrible Entonces había que volver mejores Porque, bueno, él se había ido por lo malo que era el gobierno Por eso se fue con Macri, después con Massa Bueno, son historias Son historias pasadas Pero bueno, volver mejores Es esto, ¿no? Que es poner a un gerente de Dreyfus A manejar la marcha más de hidrovía Claro, pero pará Porque yo se preguntaba eso y me decían No, pero hace 20 años que es funcionario público Que ya no trabaja más en Dreyfus Entonces pregunté ¿Y dónde trabajó? Entre Dreyfus y ahora, como funcionario público ¿Qué hizo? Bueno, antes de ser subsecretario de Puertos y Vías Navidades de la Nación Y Marina Mercante Todo esto a partir de marzo del 2020 ¿Sabes de qué trabajaba? Estuvo al frente del puerto de Concepción del Uruguay A cargo del Ente Administrador de Puertos de la provincia de Entre Ríos ¿A qué no sabes dónde tiene los puertos Dreyfus? Bueno, vos también me haces estas preguntas No, pero yo digo Porque es cierto, porque te dicen No, pero trabajó en Dreyfus hace 25 años Claro, en Dreyfus trabajó hace 25 años Con Dreyfus Pero lo que aprendió ahí No, pero aparte con Dreyfus siguió trabajando Porque administraba los puertos que tenía Dreyfus Y otras serialeras, no solamente Dreyfus O sea, amplió el marco de relaciones a otras serialeras Que son las que operan sobre el Paraná Que es justamente lo que se está discutiendo ahora con el tema de la hidrovía Con lo cual, a ver, es una decisión Y ahora quiero ir a lo concreto y a lo serio de esta decisión Porque es una decisión administrativa Viste, de esas que pasan medio inadvertidas Es decir, bueno, se liquida un ente regulador O en este caso es una unidad ejecutora transitoria Que iba a operar específicamente en la transición Entre una licitación vigente y la nueva licitación Ahora, lo cierto es que todo se encamina A la continuidad del modelo de la gestión privada Con fuerte influencia de las serialeras Porque hoy las serialeras no operan directamente la hidrovía La opera el señor Romero Pero todo el mundo sabe que hay una influencia decisiva de las serialeras Por eso fueron las primeras que saltaron Cuando surgió la posibilidad, la idea De que el Estado administre Le pido por favor a producción en vivo Por favor La vía navegable Le pido a Baristo si puede llamar a el Tano Catalano Por favor Bueno Adrián, seguimos con usted No, te digo Básicamente yo te traía esta información de la hidrovía Porque hoy, bueno Nuestro amigo y compañero Macero Nino Va a formar parte de un debate Que se hace a nivel regional Organizado por el Parla Sur Para involucrar a otros países de la región Que están contenidos en la problemática del Paraná Como vía navegable Por ejemplo Uruguay También Paraguay El sur de Brasil Involucraros en la discusión Respecto a cuál es la mejor manera de gestionar el río Es decir que hay un colectivo Hay un grupo de personas Que no se resignan a este proceso de relicitación de la vía navegable Evidentemente la decisión está tomada Y está tomada en que se dirija Hacia un lugar en particular Yo quería completar la información con este dato Más allá de Del dato biográfico De que el actual subsecretario Ahora a cargo de La licitación de hidrovía Es un ex empleado de Dreyfus Hace dos semanas El presidente de la nación Se reunió con Con los dueños de Dreyfus O con los máximos representantes corporativos de Dreyfus En Francia Y en aquel momento nosotros dijimos En esa reunión se habló de la hidrovía En esa reunión se habló de la hidrovía No formó parte del comunicado oficial Pero en esa reunión se habló de la hidrovía Dos semanas después Yo estoy acá Uniendo con puntos ¿Viste? Como los chicos Que unen los puntos Y van formando una figura Empieza de un rompecabezas Yo estoy uniendo los puntos Y quizás se arma una figura Quizás no Yo estoy uniendo los puntos Digo, hace dos semanas El presidente se reunió con el titular de Dreyfus En Francia En esa reunión se habló de la hidrovía Dos semanas después Se toma una decisión administrativa De un nuevo ministro de transporte La gira de la clemencia, ¿no? Sí, la gira de la clemencia La gira de la clemencia Vamos a los países europeos a pedir clemencia Bueno, habrá que ver Que son los mismos países Le pedimos clemencia A los mismos que levantaron la manito Para darle el crédito a sola firma Macri, ¿no? Son los mismos países, sí Estamos bien Pero bueno Transmiten un... Sí Sí, sí, está No, está claro Dice hace una... Transmiten un coraje Una audacia ¿No? Ese es un tema interesante El ministro de Economía Se subió a un avión ¿Está en la Argentina O está arriba de un avión...? No, no, está acá Ah, está acá Está acá No, no, está acá Y aparte está... ¿Seguro está acá? ¿No se subió a un avión A pedir clemencia de plata de aviones Para pagar la deuda de Macri? No, están días determinantes ¿Seguro? Averiguá, eh Están días determinantes Porque el 31 de mayo Vence la deuda con el Club de París Pero bueno Completo con esto, Dani Porque así no lo estiramos más Uno con puntos Estos dos elementos El señor que va a estar a cargo De la... De la... Relicitación de la... De la hidrovía Es un señor que trabajó Hace muchos años con Dreyfus Como empleador de Dreyfus Y después trabajó Con las cerealeras Como... Eh... Responsable del ente de puertos De la provincia de Entre Ríos Que es una de las provincias Que tiene margen de interés Sobre el río... Sobre el río en cuestión No es un tema menor Lo venimos diciendo todos los días Lo seguimos con detalle Bueno, quien controla el río Paraná Uh-huh Controla el comercio exterior De la Argentina Y las cerealeras están muy interesadas En eso, ¿no? En controlar el comercio exterior De la Argentina Sí Pero... Y ahí se mezcla todo, Dani Porque también... Pero en la Argentina no hay IFE Porque se va al dólar El problema del dólar es el IFE Pero si tuviste superávit comercial Este mes Tuviste 1500 millones de dólares De superávit comercial Estás teniendo Ah, ¿y el año pasado? El año pasado... No sé... Sí, tuviste superávit comercial Porque cayeron brutalmente Las importaciones Siguen bajas las importaciones Pero el precio De lo que la Argentina exporta Está muy alto Entonces Tenés superávit comercial O sea, mirá Mirá, te voy a dar el dato Te doy el dato preciso Porque es muy significativo Ayer el Banco Central Celebró a través de un comunicado Que realizó el proceso de acumulación de dólares Más exitoso De los últimos años En mayo En mayo Según el Banco Central Se anotó el mejor registro histórico En compra de dólares Por parte de esa entidad Con lo cual Digamos No estaría habiendo problemas De recepción de dólares Que es un problema histórico Que tiene la Argentina Que es la restricción externa Que cuando aparece El problema de la restricción externa Cuando la Argentina crece Cuando vos tenés puja distributiva Cuando tenés asalariados Que ganan razonablemente En dólares Digamos No es lo que pasa en Argentina La Argentina está empobrecida Empobrecida La mitad del país Bajo la línea de la pobreza Pero el Banco Central Está fenómeno Tiene más dólares que nunca Ojo Te van a decir ¿Y qué crees? Si el Central no tiene dólares Le arman una corrida El gobierno se cae como un piano Porque una corrida en la Argentina En estas condiciones Es tremenda ¿No? Yo no tengo tan claro Que el gobierno Se vaya a caer como un piano Por una corrida Me parece que hay otros factores Que determinan ese tipo de cosas La ruptura institucional No es solo por una corrida cambiaria Pero es cierto que colabora Ahora Una cosa es Abastecerte de dólares Teniendo en cuenta Que Vas a eventualmente Tener que sufrir Algún embate cambiario En algún momento Sobre todo más cerca Del periodo electoral Y otra cosa Es que vos estés Tan cenido Al superávit fiscal Y al superávit comercial Con la mitad de la población Más joven Y en la pobreza O sea Para ¿Quién es el beneficiario En tal caso De toda esta película? ¿Quién se beneficia? ¿Quién es el que Finalmente recibe Los beneficios De Un Un Perfil Financiero Del Banco Central Sólido Bueno Te voy a decir ¿Quién? Uno por lo menos Las grandes empresas Redujeron Su costo financiero En un 70% En lo que va Del gobierno De Alberto Fernández En comparación Con el gobierno De Manucio Macri ¿Te acordás que Arcor perdía Guita Con Macri Y ahora está ganando Guita Año tras año Més tras mes Bueno En buena medida Porque bajó drásticamente Su costo financiero Porque le bajó El costo de financiarse Y eso lo hizo El gobierno Y está bien Está bien Que el gobierno Apoye A las empresas Para que tengan Menos costos financieros El tema Es que vos te das vuelta Y ves que La venta de supermercados Cayó el 8% Y el precio Del supermercado Subió el 5% Entonces Caen las ventas Y suben los precios Entonces las supermercados Están ganando por precio Y no por volumen De venta Entonces vos le das Beneficios a tipos Que después Lo primero que hacen Es jugarte al dólar Complicarte La vida cotidiana De las personas Encareciendo los precios Artificialmente Y por Por especulación Por mantener Márgenes de ganancia Hay un problema En el sistema De negociación Daniel No funciona No funciona Para la mayoría De los argentinos Funciona para un grupito Ese es el asunto Y yo veo que con la hidrovía Vamos en el mismo En el mismo sentido Ponemos a alguien Que va a negociar Con los que Conoce Y que quieren administrar Ese negocio Y la verdad es que Es un sistema Que no está funcionando bien Para las mayorías Bueno No te Gracias.